Contar con un catálogo digital permite a los usuarios mostrar los productos que tienen a la venta de una forma inmediata y directa a sus clientes. Se puede albergar en la propia página web en el e-commerce o incluso en algunas plataformas es posible crear este tipo de catálogos como lo es WhatsApp Business o a través de nuevas tiendas como Instagram y Facebook. Sin embargo, también existe la posibilidad de no depender de estas redes sociales para crear un catálogo de productos personalizado. En este se puede añadir una galería de fotos, descripciones, precios y muchos datos más. Luego, solo basta con enviar la URL de este catálogo a los usuarios para que accedan directamente a él. Existe una amplia variedad de aplicaciones en el mercado que permiten crear catálogos digitales y después compartirlos en otras plataformas mediante un enlace. Aquí les recomendaremos algunos de ellos. Esta aplicación está disponible en Android para poder crear catálogos digitales y auténticas tiendas online que se gestionan desde la aplicación o desde su versión de escritorio. El resultado lo puede compartir por WhatsApp y otras redes sociales. Es personalizable y se puede tener en varios idiomas. Proporciona acceso a diferentes sistemas de pago y posee estadísticas y análisis de métricas para que pueda evaluar el impacto de las ventas y las interacciones con los usuarios. Permite crear una especie de revista digital en donde el usuario puede añadir fotos representativas de su mercancía. Se pueden incluir descripciones, precios y otros elementos. Al final genera un enlace que se puede compartir en WhatsApp y otras redes sociales. Es un sistema de catálogos digitales diseñado para compartir en múltiples plataformas online. Se pueden subir fotos o tomarlas directamente, añadir descripciones, precios, datos de contacto, información extra, entre otras cosas. Permite subir los productos uno a uno o masivamente a través de una hoja de cálculo en su versión de escritorio. El catálogo se puede compartir como una imagen, archivo PDF, enlace o como si fuera un folleto.